¿Qué es lo que has hecho para estar? ¿Qué es lo que has hecho para no recordar? Tranquilamente estaban viviendo todos en libertad Invasión de la tierra y me dices que fuiste para educar Que John Wayne es el bueno y que el indio no tiene derecho a hablar El poder te va muy grande Escucha al pueblo cuando haces Ese es tu cometido, lo debes hacer Sus fronteras, tus barreras y tus muros separan la tierra Del pueblo indígena de su riqueza Se fueron a la mierda a meter tú la cabeza Entre barras están las estrellas de esos corazones que sembraron esta tierra Si esta es tu bandera Y te puló con ella El poder te va muy grande Escucha al pueblo cuando haces Ese es tu cometido, lo debes hacer Genocidio, colonización 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 Ese es tu cometido, lo debes hacer Ya que gocom Genocidio, colonización Terrorismo, colonización y opresión Genocidio, colonización Terrorismo, colonización y opresión Genocidio